No sabes dónde estás, tampoco a dónde vas, ni cómo vas a ir No sabes lo que hacer, ni cómo responder cuando llegues allí Ni cuánto tiempo más aguantarás sin poder dormir No hay nada que perder, puedes enloquecer, no saber qué decir Yo lo único que sé es que esto no va bien y que parece el fin Si quieres quédate y así podemos ver cómo se va a hundir Lo que ha podido hacer para todo tener, para sobrevivir Yo lo único que sé es que esto no va bien y que parece el fin Vamos a ver cómo gustaban a este juego en la absoluta oscuridad Después de coger todo lo que han querido desde luego ¿Qué han podido dejar? ¿Qué han podido dejar? ¿Qué han podido dejar? ¿Qué han podido dejar? No, me habéis hecho a vivir así Ya no vivo, solo pierdo He nacido para ver el fin Queda el polvo, queda el aire Los escombros ya no son de nadie Quedan balas, queda el fuego Quedan zanjas, agujeros Ya no queda nada Ya no queda nada No queda nada Ya no temo al infierno 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 ¡ strips!